Agustina, guay Es divertido, mamá, es fácil ¿Cómo te llamas? Agustina Araya La Matarraya ¿Eres Agustina Araya? La Matarraya Mami, mami, tengo una idea, tengo una idea Corte, corte, corte Ya, dime Y entonces te voy a dar un regalito de muñeca Y tiene un botón así, así se pega Así, así, así Así se pega, ¿ya? De acuerdo Así Ya, un, dos, tres ¡Risas! ¿Cómo te llamas? Agustina Araya ¿Cuántos años tienes? Cuatro ¿Cómo se llama tu jardín? Guaguaneses ¿Cómo se llama tu jardín? Guaguaneses ¿Cuál es tu color favorito? El rosado ¿Cómo se llama tu novio? Luciano ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Fosbolista ¿Fosbolista? Sí ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? El Luciano El Luciano ¿Estás enamorada? No ¿Es normal? Sí ¿Es normal? Te presento a... ¿Qué te gustaría ser cuando... ¿Qué te gustaría ser cuando...